Música Con todas las ilusiones viajamos y a ver si nos traemos después de 17 años un título internacional y bueno nada, haciendo el aguanto como lo venimos haciendo hace 16 años desde la filial llevando casi 300 personas de la ciudad de Paraná y de la zona ¿Hay cábalas? Y todos tenemos cábalas, sí, cada uno con su cábala a ver si funciona, esperemos que sí, vienen funcionando así que bueno, esperemos ganar, sea como sea ¿Un posible resultado? Mirá, sinceramente me gustaría ganar 2 o 3 a 0 tranquilo cuando empiece el partido a hacer un gol cosa de poder disfrutar un poco más el partido porque si no los nervios te carcomen pero no, nada, lo único que queremos es ganar la copa y a ver si jugamos bien como ha marcado la historia de River y bueno, nada, siento a verlo al club de nuestros amores Además de lo que se puede dar hoy, también la ilusión por el campeonato Eso sí, esperemos que sí, esperemos el resultado de Racing y a ver el domingo que ganamos nosotros seguro y tal vez podemos meter otro viaje, si se hace una final de nuevo ya vamos como 27, 28 viajes con esto, así que a veces llegamos a los 30 ¿Podrían viajar más personas todavía? Sí, lo que pasa es que generalmente los partidos importantes son para socios de River entonces son los 300 socios que tenemos de River y bueno, por ahí se complica llevar y nosotros ya quiero pedir, aprovechar y pedir disculpas públicamente a todos nosotros tenemos más de 1500 socios en la filial de los cuales 1200 no son socios de River y bueno, se nos complica mucho ese tema pero bueno, hacemos lo mejor que se puede estamos presentes en todos los partidos en medio de todos los partidos que River juega de local y vamos a seguir yendo, hace mucho tiempo, ¿no? y bueno, nada, quiero aprovechar también públicamente este momentito para agradecerle a la gente de Canal 11 la posibilidad que nos dio el lunes de poder participar en la colecta porque nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy mimados y bueno, nada, los felicito por ese emprendimiento seguimos, aunque le parezca mentira, seguimos recibiendo todavía donaciones los chicos de Suma Voluntades, que son amigos nuestros tan contentos también con esta donación le tuvimos que prestar un poco de nuestra filial para que guarden cosas, porque no le entran la cantidad de cosas que le han dado y recién me acaban de mandar un mensaje que tienen más cosas y no saben qué hacer no, nada, o sea, por eso los quiero felicitar públicamente y la verdad nos ha agradado mucho participar hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima